En 2017 Netflix apostó por llevar a la pantalla la vida de Joaquín, el Chapo, Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos de México. Aunque en un principio la productora fue advertida por José Refugio Domínguez, representante legal del Chapo. De una posible demanda por hacer uso del sobrenombre e imagen de su cliente, la producción continuó con la realización del proyecto, tanto, que logró posicionar tres temporadas de El Chapo. Mundo como un infierno, así será la cárcel donde El Chapo pagará su condena en ese año. Refugio Domínguez explicó en diferentes medios de comunicación que la historia que planteaban en la serie son dichos que no son ciertos y lo presentan a Joaquín Guzmán como un criminal despiadado. Y sin afectos o no, son actos de discriminación. Del mismo modo, acusó que tanto Univisión como Netflix podrían afectar el proceso judicial que el capo de la droga enfrenta en los Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico, delincuencia organizada. Lavado de dinero, homicidio, posesión de armas y de cocaína. Lo anterior no afectó la continuación de las grabaciones e incluso tanto la producción como los actores han reconocido que, en efecto, un 80% de la trama está basada. En la vida de este personaje y el resto se encuentra ficcionalizado. Aunque algunos nombres han sido modificados, hay varios personajes y hechos vinculados a Joaquín Guzmán lo era que sucedieron en la vida real. 1. El Chapo. El personaje principal de la trama de Netflix es el El Chapo, personaje interpretado por el actor Marco de la O. En la historia revelan que el protagonista es originario de La Tuna, una zona rural de Sinaloa, y que durante su infancia tuvo una vida muy complicada, mundo seguiremos luchando, defensa del Chapo apelará sentencia conforme se desarrolla la trama. Se ve como el niño poco a poco se va involucrando en asuntos de la droga hasta convertirse en líder del cartel de ese estado, famoso por mover toneladas de cocaína por todo el mundo y que se hizo experto en túneles para cruzar mercancía por la frontera con Estados Unidos, hechos que sucedieron en la vida real. 2. Asesinan a hijo del Chapo en la serie. El actor Héctor Muñoz da vida, el moreno, hijo del Chapo, quien es asesinado junto con un amigo cuando están estacionados afuera de un comercio cerrado. En la realidad, Edgar Guzmán López y dos personas más fueron asesinadas en el estacionamiento del City Club de Culiacán. 3. Escapa de prisión en la primera etapa. La serie representa a las autoridades penitenciarias como incorruptibles a pesar de que Guzmán Loera ha aceptado haber sobornado al personal para lograr su primera fuga el 19 de enero de 2001 del penal de Puente Grande. 4. La historia retomó este hecho. Para plasmarlo en la serie 4, Ramón Arellano es asesinado. Otro de los criminales ligados a el Chapo fue Ramón Arellano, quien fue asesinado el 10 de febrero de 2002 pero no a manos de sicarios de Guzmán Loera, sino de agentes de la Policía Ministerial del Estado. 5. Mundo el Chapo Guzmán enfrenta Cadena Perpetua NU. El líder del grupo de gatilleros del cartel de los hermanos Arellano Félix arribó a Mazatlán junto con varios de sus hombres desde el 5 de febrero de 2002 con el objetivo de asesinar a Ismael, el Mayo, Zambada García. En la serie retoman este hecho con una variante. El personaje de Ramón Arellano es asesinado por sicarios de El Chapo durante el carnaval de Mazatlán. 5. Los hermanos Avendaño. La serie usa el nombre de los hermanos Avendaño para referirse a los hermanos Arellano Félix. Con quienes conformaron la base del que llegaría a ser el cártel de Tijuana a traficantes rivales de Guzmán dispuestos a poner en su lugar al ambicioso principiante y a sus socios. 6. La muñeca. El actor Leandro López Dávida. La muñeca. Personaje inspirado en Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como La Barbie, quien es uno de los sicarios más sanguinarios y que también fue incluido en la serie. 7. Amado Carrillo. El actor Rodrigo Aved Dávida al personaje. Amado Castillo. El señor de los cielos. Aunque el personaje de la vida real se llama Amado Carrillo Fuentes, hicieron. Una variación en el apellido, pero con el mismo perfil. Mundo familiar de El Chapó será deportado a España tanto en la ficción como en la vida real. El señor de los cielos nació en Sinaloa como El Chapó y el jefe de jefes. Durante años estuvo al frente de la plaza de la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Se convirtió en el narco, todopoderoso, tras la caída del cártel de Guadalajara. 8. Los M's en la serie. El actor Harold Torres da vida, el cano, líder de la organización criminal Los M's. La producción retomó esos nombres para referirse a Heriberto Lazcano, líder de la organización criminal Los Zetas. Una de las teorías que giran sobre este personaje, tanto de la vida real como el de la ficción, es que alimentaba a las fieras que tenía en su rancho, con enemigos capturados y que incluso él mismo comía carne humana. 9. Relación con políticos los constantes sobornos a figuras políticas. También se ven reflejadas en la historia, aunque los nombres han sido modificados para poder ficcionalizarlo. 10. Brutales venganzas Joaquín Guzmán también. Forma parte de la lista de los sicarios más sanguinarios actos que se reflejan en algunas escenas de la historia. ¡Suscríbete al canal!